Ok, fiebre amarilla, es una enfermedad que yo particularmente he visto un solo paciente en toda mi vida, y es una enfermedad para los que vivimos en esta zona de la costa, una rareza, pero siempre yo estoy vacunado, y aquellos que vayan a ir a estas zonas, Guayagos, Uruban, Batambo, Marañón, Apurima, Pachitea, madre de Dios, vacunarse. La idea es que, no, no la idea, el problema, la información que yo tengo, a ciencia cierta, es que esto va a entrar, según los epidemiólogos, yo soy epidemiólogo, pero no practico hace muchos años, pero según los epidemiólogos que están en la brega, este año, o sea, en este año que viene, debemos tener un brote de fiebre amarilla, porque existe ahorita una epidemia, aunque no quieren llamarla epidemia en Brasil, hay un, ahí, que le tienen 880 y tantos cuantos, esa es la cifra hace dos días, hermano, no recuerdo, hace un par de días, o sea, hay que tener en cuenta eso, entonces tenemos este problema, nuevamente el mismo Aedes, Aedes, acuérdense que la Aedes llegó a Lima a fines de los 90, o sea, en Lima también, ¿ustedes creen que había o fiebre amarilla en Lima? Sí, casi arrasa Lima a fines del siglo XIX, es más, se dice que mató más que la guerra con Chile, pero a veces la historia médica no entra en la historia del Perú, ¿no? ¿Se han dado cuenta? O sea, en general la historia médica a veces no entra en la historia del mundo, ¿sí o no? Entonces, uno no se da cuenta, les pasa, no sé si a ustedes les gusta un poco leer National Geography, o ese tipo de literaturas, y se descubrió en restos arqueológicos en México que los soldados, ¿no? O sea, mejor dicho, todos los que combatieron, entre comillas, a Cortés, ¿no? El 90% murieron de Salmonella. ¿Se vean eso? El 90% murieron de Salmonella. No murieron... O sea, por eso que... Lo mismo que se descubrió acá en el Perú, se ha descubierto en México al final. Entonces, los españoles no fueran grandes guerreros, pero no vencieron por ser grandes guerreros. Vencieron porque trajeron tremendas enfermedades, ¿no? Salmonella. La gente se iba en diarrea, ¿no? La gente quería ir a atacar y... Se desinflaban. Entonces, imagínense morir una mortalidad del 90%. Y eso lo explican los epidemios. Cuando la Salmonella llega a una población que no conoce, es mortal, es altamente mortal. Altamente mortal. La tifoidea era mortal hasta leer antibiótica. Era mortal. Si tú tenías tifoidea, ya hacías tu... ¿No? ¿Cómo se llama tu testamento y punto? Entonces, por eso les digo, definitivamente hay ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, fiebre amarilla. Fiebre amarilla está... No, es una... Transmitido también por la EDS. La fiebre amarilla que tiene toda esa fase, ¿no? Congestiva primero, o en fase roja. Fiebre muy alta. Miren, miren, miren que hay cosas que son... ¿No? La fiebre y cefalea es algo muy, muy común. Entonces, de enfermedades, ¿no? Entonces, tratando de... Escalofríos, náuseas, vómitos... Pero hay algo que nos pueda hacer más útil acá. Este quizás, aunque parecido a la influenza, la influenza de la admitidencia característica, suele producir diarrea y el dolor dorso-lumbar. O sea, una de las cosas que salen, digamos. Si uno puede decir, ¿qué cosas te identifican el dengue? El rash. Cefalea, rash y miargia. ¿No es cierto? Eso es lo que... O sea, estamos hablando que todos tienen fiebre. Y a fiebre y miargia. Pero, ¿qué cosas te salen del resto? El rash, ¿no? Y la cefalea, el rash y el sintexo. ¿No es cierto? Eso hay que tener en cuenta. En la fiebre amarilla, sería más raro el dolor dorso-lumbar. La dorso-lumbar inicial. Entonces, ¿qué raro? No se ve en otras. En otras es bastante raro ver dolor dorso-lumbar. De ahí viene una fase de remisión y de ahí viene la fase tóxica y teromorrágica, que suele ser mortal. Esta es la fase que suele ser mortal. Vómitos, diarrea, matemesis, ytericia, que hace el paciente. Oliguanuria, salud, convulsiones. Y al final el paciente entra en coma, progresivamente en coma. Entonces, toda una fase, ¿no? Una fase que demora más o menos dos, entre dos hasta cuatro semanas. Periodo de incubación, dos a seis días. Es bastante rápido. Y, obviamente, el laboratorio, ¿no? Hay que hacer el aislamiento viral. La captura de IgM por ELISA. El pronóstico tiene una mortalidad hoy en día quizás menor, pero era 100% mortal en una época. Y, en casos graves, puede llevar hasta 60% al coma, ¿no? Y la vacuna, como decíamos, tiene una eficacia del 100%. La vacuna tiene una eficacia del 100%. Entonces, yo les recomiendo hasta al 100% de ustedes, no sé si... Sí, sí van a ir a zonas de selva, ¿no es cierto? Central. Vacúnense. O sea, si van a ir a zonas de selva, vacúnense. ¿No? Es más, creo que está... Bueno, no creo. Es gratuita. Ustedes van a hacer una gratuita. O inclusive para todos. Hoy en día creo que la vacuna es gratuita para todos. Me parece que la vacuna es gratuita para todos. ¿Ok? A mí me costó 60 soles que... Pero te dan una cartilla amarilla, ¿no? La cartilla... ¿Cómo le llaman? Cartilla de vacunación internacional, ¿no? Que les va a servir después cuando viajen. Eso vale para todos. Y ahora ya está... Ya se sabe desde el año pasado. No se sabe. Ya es norma en todo el mundo que la vacunación no es... No se tiene que repetir cada 10 años. Si no es... Queda protegido de por vida. ¿Ok? Entonces... Bueno... Básicamente el paciente... El manejo... El manejo es... No tiene nada específico. El manejo nutricional... Prevención de hipoglicemia... Porque hacen falla hepática. ¿No? Se hacen hilo... La succión nasogástrica... Y la infusión del líquido fundamentalmente. ¿No? Entonces el planteamiento va básicamente por el lado preventivo en la fiebre amarilla. Identificar las zonas y estar atentos básicamente a la presentación de casos. ¿No? Y protegerse ustedes mismos que es lo más importante. ¿No? ¿No? El manejo nutricional...